Zona de pits y todo en suspensión. Manejamos en exclusiva la marca Board Amortiguadores. Estamos en Libramiento Poniente, Esquina o Campo. Dio inicio el programa Miércoles Ciudadano, a través del cual la administración municipal y sus diferentes áreas buscarán llegar hasta las comunidades para atender necesidades, propuestas y quejas. Desde las 9 de la mañana en la delegación del Capulín, la Dirección de Atención Ciudadana comenzó a recibir personas que se reunieron con los titulares del gabinete municipal y a los cuales les externaron sus necesidades. Representantes de todas las secretarías, direcciones y organismos descentralizados se dieron cita en dicha comunidad y durante cinco horas atendieron uno a uno quienes acudieron a dicho ejercicio. La convocatoria para esta jornada fue para el Polo 9 y Polo 10 del que asistieron habitantes de las siguientes comunidades. Pozo Blanco del Capulín, Fátima, El Magellal, San Rafael de las Medias, Las Medias, Carvajal, El Capulín, Talegas, El Mezquital, Abelrico Mendoza, Ciénaga del Capulín, La Asunción, Rivera del Río y El Fresno. Alrededor de 50 habitantes de Capulín y las 14 comunidades mencionadas asistieron a la jornada del Miércoles Ciudadano. El próximo 9 de marzo este programa llegará hasta El Salitre. Para TV y Noticias, Aurora Munitis.